Se trabajó con 216 grupos de los cuales 205 tienen convenio vigente, lo que hace 95% de acuerdos logrados. La estimación del número de trabajadores afectados por dichos convenios asciende a 810.000 cuando se considera a todos los asalariados privados excluidos cargos gerenciales y directivos. El 5% de los grupos no cerrados corresponde a unos 5.000 trabajadores. En ese pequeño porcentaje que aún queda por tomar decisiones hay dos rubros muy importantes. Sí, se encuentra la prensa, el área vinculada a la televisión y también el sector de la industria del plástico, algunos sectores del comercio, cuya negociación por distintas características ha superado el plazo previsto, pero esperamos que en los próximos días puedan alcanzarse acuerdos en la gran mayoría de esos sectores. 85% fue acordado en forma tripartita entre empleados, trabajadores y el Estado. 9,8% se acordó entre el Poder Ejecutivo con los trabajadores, un 3,9% entre Poder Ejecutivo y los empleadores y poco más de un 2% por decreto del Poder Ejecutivo. Está asegurado el mantenimiento del salario real de los trabajadores y particularmente es de destacar el incremento salarial que van a tener aquellos salarios que se ubican en el quintil más bajo, o sea, los salarios más bajos que van a tener un incremento del salario real por encima del 10%. En medio de la conferencia, funcionarios del Ministerio mostraron su desacuerdo con el convenio colectivo. No nos molestó, nos parece absolutamente legítimo, te reivindican un convenio que en nuestra opinión no tiene legalidad. ¡Gracias!